Últimas noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga siempre. El acuerdo de submarinos nucleares que Australia está por firmar con Estados Unidos, la convertirá en una nación más dependiente en materia de seguridad nuclear. ¿Qué implicaciones tiene para su independencia estratégica y su papel en la región Asia-Pacífico? Analizaremos los detalles detrás de este histórico acuerdo y exploraremos sus posibles consecuencias a largo plazo. Amigos, la Alianza AUKUS formada por Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, ha generado opiniones encontradas en cuanto a su impacto en la independencia de Australia. Mientras algunos ven el acuerdo como una oportunidad para fortalecer las relaciones entre los países y mejorar la seguridad y defensa, otros temen que pueda generar una mayor dependencia de Estados Unidos y comprometer la capacidad de Australia de tomar decisiones en su propio interés. La verdad está en algún lugar intermedio y dependerá de cómo se desarrollen las relaciones en el futuro. Sin embargo, la preocupación de la opinión pública australiana sobre la situación geopolítica actual no puede ser ignorada. Según encuestas y informes, los ciudadanos australianos muestran cierto miedo sobre el impacto de la Alianza en su país. A pesar de que el acuerdo incluye la compra por parte de Australia de ocho submarinos nucleares, es importante que se consideren cuidadosamente las implicaciones y se asegure un equilibrio en la relación con Estados Unidos, en interés de la seguridad nacional. AUKUS fue establecida en septiembre de 2021 con el propósito de fortalecer la colaboración en asuntos de seguridad y defensa. En este contexto, se acordó que Australia adquiriría submarinos nucleares para reemplazar su flota antigua. Sin embargo, un informe de IPAN, una red de grupos que abogan por una política exterior independiente en Australia, señala que esta alianza podría limitar la libertad de Australia en conflictos internacionales y aumentar su dependencia de Estados Unidos. Algunos países vecinos y China también han expresado su preocupación sobre una posible carrera de armas basadas en la fusión de núcleos atómicos. Aunque Australia aclaró que los submarinos nucleares no representan una amenaza en términos de armas atómicas. La experta en política exterior australiana, Melissa Conley-Taller, destacó esta semana que estas preocupaciones persisten y sugiere que Australia debe enviar un mensaje claro sobre su intención de fomentar la estabilidad y el equilibrio en lugar de generar tensiones. Pero tú cuéntame, ¿estás de acuerdo con esta alianza? ¿Crees que China no va a hacer nada al respecto? Déjame tu comentario. Muchas gracias a todos. Gracias.